Los sinvergüenzas de Podemos dicen que se opondrán en la calle contra el gobierno por el precio de la luz. Sí, como has podido leer en el titular, resulta que el panfleto de Ignacio Escolar, el diario, ha publicado un artículo en el que dicen que Unidas Podemos avisa de que se opondrá en la calle. En el gobierno y en el parlamento al saqueo de las eléctricas por el récord del precio de la luz. Y es que esta gente de Unidas Podemos toma por tontos a sus votantes, lo que corrobora el artículo que hemos publicado hoy mismo y que hemos titulado, la izquierda rabiosa quiere a la gente inculpa, para que les voten. Porque, ¿dónde se ha visto que un partido en el gobierno se manifieste contra ese mismo gobierno? Y que, además, diga que se opondrá en el gobierno al saqueo de las eléctricas, ¿qué pasa? ¿Que no pueden hacer nada por evitar que el precio de la luz esté en máximos históricos? Pues ya llevan dos años en el gobierno. No nos cansaremos de repetirlo, así funciona la izquierda, allí donde gobierna lo único que hace es empobrecer a la gente, porque ellos solo se preocupan por mejorar su vida, no la vida de los demás. Ya no caben excusas, ya no caben explicaciones, porque los mismos que se manifestaban contra la subida del precio de la luz cuando gobernaba el Partido Popular ahora, con una subida histórica hasta tres veces más que con Rajoy guardan silencio y no adoptan ninguna medida efectiva. Así es la izquierda. Y tienen tan poca vergüenza que son capaces de manifestarse contra ellos mismos, para intentar engañar a la gente, para que solo los incautos y los incultos vuelvan a votarlos.